Apurados de hora, hoy el camino nos señala un destino incierto. ¿Iremos bien? ¿No iremos bien? Son las dos menos cuarto. ¿Usted qué opina de esta expedición? No huele muy bien. Huele a traca. Sí, algunos empiezan a oler la pólvora. Parece ser que encuentran de nuevo su camino. Baila, baila mientras puedas. 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 Avanza con el mar al fondo Las olas Tratan de evitar Que llegue A superar el miedo Pero a él no le importa Porque él ha nacido Para nada ¿Y esta toda o la cajerita? Toda la tuya No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo No, no, ni me va a dar tiempo a acabarlo